¿Qué es un fuego fato? Un fuego fato es un fenómeno químico visto en la oscuridad y especialmente en cementerios y zonas pantanosas. Consiste en una pequeña llama de luz débil que se alza sobre una superficie. Estas no representan un peligro en sí, pues el fuego es demasiado débil como para lograr quemar algo, aunque supuestamente puede llegar a quemar hojas. Es un fenómeno poco estudiado, pero la teoría más aceptada sobre su origen es que se trata de inflamación de materias como fósforo y metano, que salen de material vegetal o animal en descomposición y que terminan entrando en combustión espontánea, generando estas llamas. Existen otras teorías como la bioluminiscencia o la electricidad, incluso hay mitos alrededor de este fenómeno en diferentes culturas, pero bueno, quizás de eso ya se hable algún otro día.